En esto, obviamente, la ciudad empezó a estar muy alerta, hay muchísimos vecinos afectados, digo, antes de ayer el director del hospital Juan Carlos Aramu, hablando con nosotros, el doctor José Pichetto dijo que habían medicado ya a 168 personas, porque ¿qué pasa? Su gnosis azul es la que hacen los estudios oficiales, que se mandan en más de una oportunidad, porque suele suceder que la primera muestra da negativo, por lo tanto tiene que ir una segunda muestra que suele ser positiva, muestras que todavía no vinieron con resultado concreto, pero sí, obviamente, cada persona que medicaron, que apareció con la sintomatología, se mejoró su salud, por lo pronto se sobreentiende, dicho por el propio director del hospital, que tienen triquinosis, ¿sí? Daniel, ¿estas carnicerías, frigoríficos, lo que fuera, eran chorizos que están controlados por cenaza o eran caseros, eran de factura casera y no pasaban por ningún control? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Son preguntas bárbaras esas, porque digo, los más ricos son los que no tienen control. Claro, viste, por eso te lo digo, que es una muy buena pregunta, y generalmente sucede, digo, en la Argentina nos juntamos y comemos un chorizo casero, ¿sí? Y ninguno sabemos cuál es la procedencia real, digo, si se hicieron los análisis, si no se hicieron, si se investigó, si no se investigó, si se trabaja en el cuidado de lo que tiene que ver con los criaderos, si posterior venta, control en las carnicerías, etcétera, etcétera. Digo, es una cadena muy difícil de controlar, pero que en algún momento hay que hacerlo, me parece. Ahora, te digo porque básicamente se supone que cuando cocinás, yo no sé si la tricuinosis desaparece, pero tengo entendido que si está bien cocinado el chorizo, no sé si es un virus o una bacteria, se muere. 65, 70 grados automáticamente. Tiene que morirse. O sea que el chorizo estaba medio crudo. No, no, es que en este caso son todos chorizos caseros, secos. Ah, secos, entonces bueno. Ah, tipo sedamina, ¿sí? Exactamente, tipo chorizo seco. Ah, no, entonces tiene triquilosis hasta por la oreja. Pero eso ya no tiene un proceso, o que esté seco. Sí, pero no, pero no se cocina. No se cocina el chorizo. No, con triquilosis perdiste ahí. Exactamente, sí, señor. A ver, la triquilosis no solo la tiene el cerdo, la tiene el caballo, lo que pasa es que habitualmente no comemos chorizo de caballo, ¿sí? La tienen otros animales, el peludo, por ejemplo, que en estas zonas... Y te puede mezclar adentro un chorizo o cualquier cosa, te digo, te pones, te pones peludo, caballo, chancho, digo, lo que menos tiene es chancho porque es lo más caro. Claro, pero, digo, suele suceder que uno piensa solamente en el cerdo, y en realidad no es el cerdo solo el que transporta o el que te puede contagiar de triquinosis. Pero sí, obviamente, si es producto cocido, no hay ningún tipo de inconveniente. No, no, el chorizo cuando pasa los 70, 80 grados sabemos que ya estás a salvo de cualquier cosa. Lo que pasa es que, claro, si es el chorizo seco, digamos lo que se conoce como salamina habitualmente, digo, estás en problema. Exactamente, es el que te venden en cualquier lugar de la República Argentina cuando vas.